¡Eso! ¡Eso! ¿Qué haces? ¿Ey, ¿todo bien? ¿Con tu sobrina, no? Sí, son los hijos de mi hermana. Son una masa. Uy, no me das uno. ¡Sí! Toma. Este cumple el 8 de agosto. El último Veldén nos entrega. Presentamos Promo Justiciera. Vamos a hacer justicia por todas esas veces que tuviste que largarlo. Podés encontrar el vale otro dentro del pack. Hay miles y miles de Veldén te regalo. ¡Gracias!